No sé si hablo mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos ¿Quieres que caigan tentaciones? Mira como me pones Ese acento que tienes Eso entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, bien suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volarte a ver Te voy a dejar Mi número solo tiene que llamar Cuando me quede menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos La nena es de otra ciudad Pero le corre mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirarlo no nos entendemos Yeah No entiendo mucho pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, bien suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volarte a ver No, 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 no Ahora voy a Leandro, con Selena, y me lo estáis ni